¡Suscríbete! No había que bajar los brazos, un gol, el partido no se acaba hasta que la árbitra haga los tres pitazos y hace fuerza. Cuéntanos un poco cómo fue el momento de la recepción del premio, sabemos que no es la primera vez que te lo llevas, pero para ti qué representa este tipo de cosas, no este tipo de momentos. Por supuesto es bastante importante para mí recibir este tipo de premios, un día pasado lo recibí dos veces, pero este mundial sigue recibiendo muchas veces más y que Venezuela siga sumando puntos. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando tuviste ese momento de sacar desde la mitad de la cancha? Nada, que iba a ser gol, vi la portería adelantada y yo sabía que esa era nuestra mejor oportunidad y creo que lo aprovechamos muy bien y bueno, fue un excelente chute. ¿Fue algo planificado o fue voluntad propia lo de rematar al arco? Voluntad propia, que me dice que ese tipo de cosas no se entrena y la experiencia es lo que hace que uno viva esos momentos y que uno tome esas decisiones. Señalabas a la tribuna en ese primer gol, sabemos que había varias personas venezolanas importantes allí, es especial una para ti, así que cuéntale un poco a Venezuela eso. El primer gol por supuesto fue para mi mamá y para Ronaldo Pérez, un jugador de fútbol venezolano nacional que falleció ayer, que era muy buen amigo de mi hermano, de mi familia. Y creo que fue dedicado a él también a las chicas, a Mari Gaby que estaba en la grada, a Sandra que estaba expulsada, pero que va a vivir el mejor partido, que es el que nos clasifica la segunda ronda, que va a ser contra Canadá. Y ese gol fue dedicado a todos ellos. Bueno, muchas gracias Reina, era Reina Castellano, goleadora del partido y figura del encuentro de acuerdo con FIFA, Venezuela 2, Camerún 1. ¡Gracias!